Visitando los famosos pastelillos en Manatí, Puerto Rico Vamos de camino Está un poquito nublado Pero yo no creo que sea impedimento para comprarlo Porque ahí yo creo que ahí se explica Son las 10, más de las 10 y media de la mañana Yo creo que están abiertos todavía así que Por aquí nos dirigimos, mira, por aquí De Barcelona está Manatí esta carretera No sé el número de la carretera Pero es de la que sale de los aules Para Manatí Y coge este puente Así que vamos a verificar si están abiertos Yo espero que estén abiertos Estos son los verdaderos pastelillos Los que la gente se confunde Que dicen en la empanadilla pastelillo O al pastelillo empanadilla Estos que vamos a probar son los verdaderos pastelillos Esta fritura que vamos a probar Es a la que se le llama realmente pastelillo Está la lluvia encendida Pero hay servicarro, ¿verdad? Y esperemos que el servicarro por lo menos tenga tejido Y que no haya muchos cajos porque tengo hambre Bueno, aquí estamos llegando al lugar Está lloviendo heavy Pero no importa Pero no importa Ah, mira Hay fila Hay bastante fila Siempre aquí hay fila Así que Eso es normal Oye, el ambiente está Pero por lo menos hay carpita Pero por lo menos hay carpita Por lo que puedo ver Mira Carpita ahí Puedes entrar Comértelos adentro Puedes venir por aquí como nosotros Que venimos por el servicarro Porque llueva Trueno Se la empague Nos vamos a comer el pastelillo Porque no hay tormenta Que impida Ni trueno Que acaba de caer Que me impida Que yo me coma Ese pastelillo hoy Así que vamos a ver De que los tíos Me dice que hay uno tradicional Creo que es de papa El tradicional es de papa Así que vamos a probarlo A ver qué tal Muchos payasos truenos Vamos, ya nos toca pedir Vamos a ver cuáles hay Mira, ahí El original es el de Gracias El de papa El de papa Ese es el original Papi carne Papi carne Voy a pedir el de papa Uno de papa Y deja ver cuál más pido Deja ver por aquí Ese es de Son dulces De guayaba Guayaba queso De lasaña Camarones langostas De juez Mira ahí después Para ver el pollo Dice ahí Pero dame uno Mamita, te subiste Uno original Y uno de pollo Y uno de tripleta Buen día, dígame tu orden Por favor Buenas, dame Un pastelillo original Tengo un pastelillo original Continúe Y uno de tripleta No te oigo No te oigo Mi corazón Grítame Porque los sueños No me dejan escucharte Y uno de tripleta Tripleta pollo O tripleta carne Pollo Pollo Ok, sería un original Y un tripleta pollo Sí ¿Tienes café? Claro que sí ¿Cuántas casitas de café deseas? Dos Sería me vaya Con café Uno de papa Una tripleta de pollo Y dos cafés Sí Ok, puedes pasar a la venta Y disculpa Gracias A ti Bueno, llegó la orden Vamos a probar esto Se ven bueno Se ven bueno Vamos allá Vamos a probar esto Vamos a probar el primero Como pueden ver Esto es un verdadero pastelillo Para que se acabe la discusión Esta gente lleva más de 60 años Haciendo pastelillos Así que el verdadero pastelillo es este No lleva ni trenza Ni tenedor Simplemente Con un poquito de De agüita se pega a la masa Y ya estamos Se acabó la discusión Estos son los verdaderos pastelillos La carne concentradita aquí Como pueden ver El resto es Masa ¿Ven? El resto es masa Pero la sazonan Supuestamente brutal Y la gente se la come completa Así que Buenísima La masa Bueno, para que lleven 60 años Sin parar Tiene que ser buena Vamos a probar ahora Aplicarlo por aquí Miren Es el de papa El tradicional O el que comenzaron Papa y carne Bueno, pero de verdad Voy a echarle A las gallinas Que están ahí Mirando Mira Coman, coman Necesito para compartir Con ella Porque imagina Hasta las gallinas Están comiendo Mira El gallo Este yo creo que es el de tripleta Obviamente Porque ya me comí el de papa Este se ve como que más preñado No cuesta ni dos pesos Yo creo que el más caro Puede costarte tres pesos Pero de verdad que Mira Ahí está El de tripleta Miren eso Miren qué cosa más espectacular Vamos a probarlo Te preguntan Si quieres el de tripleta Con pollo O con carne Así que Creo que la carne Y el pollo Te la varían Así que vamos a probar El de tripleta Se ve que tiene queso Papa Vamos a ver Oye Tiene un queso de jesito Que sabe como si fuera Queso de De spaghetti Buenísimo Vuelvo para acá Vuelvo Me encanta Y para bajarlo Lo vamos a bajar Con un cafecito Bueno Como si lo hicieras en casa Parece que están acostumbrados Lamentablemente ya se acabaron Así que Si les gustó el video Compártanlo Síganme en Instagram En Facebook Youtube Como El Jibano Moderno Y Turisteo con El Jíbaro Suscríbanse a este canal Para que sigan viendo contenido Y lugares De gastronomía brutales Aquí en Puerto Rico Y quién sabe Si en Cualquier parte del mundo Pronto Así que nada Mi gente Mientras tanto Mientras ustedes se suscriben Yo sigo aquí Mira Bebiéndome el cafecito Y terminándome El pastelito De lo que quiero Nos vemos